La vida Fue en un pueblo con mar Una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar Que vimos abierto Cántame una canción al oído Que sirvo y no pagas Solo canto si tú me demuestras Que es verde la luz de tus ojos de gata Loco porque me diera la llave de su dormitorio Esa noche canté al piano del amanecer Todo mi repertorio Con él quiero beber El alcohol me acuno entre sus mantas Y soñé con sus ojos de gata Pero no recordé que de mí algo esperaba Desperté con resaca y busqué Pero allí ya no estaba Me dijeron que se mosqueó Porque me emborraché Y la usé como almohada Comentó por ahí Que yo era un chaval ordinario Pero cómo explicar Que me vuelvo vulgar Al bajarme de cada escenario Pero cómo explicar Que me vuelvo vulgar Al bajarme de cada escenario Y la usé como almohada Gracias por ver el video